¿Pero qué es esto? ¡Fuera esa música! Es que no tenéis vergüenza, es que no sabéis que el baile agarrado es pecado. Bueno, mujer, en el campo y de día... Muy mal, vaya ejemplo para las criaturas. Y tú también, muy bonito. Ya verás cuando se lo diga don Teódulo. Y Emilio, a ver, ¿dónde está ese perdulario? Porque el gramófono es suyo. Ay, señorita, tránsito, no es para que se ponga así, porque estábamos bailando un baile de lo más inocente. Claro, déjalo, mujer. Inocente, inocente, dice, y estaban sobándose, pegaos como lapas, pegaos por la lujuria. Tránsito, que están los niños. Mejor, así se enteran. Mira, niño, el baile agarrado es pecado. Muy bien, queremos bailar todos, pues bailemos las danzas de la tierra, que son muy bonitas. ¿Las danzas de la tierra? Una jota, ¿por qué no bailamos una jota? ¡Vamos! Muy bien, Joao, muy bien. La virgen del pilar dice, no quiere ser francesa. Venga, todos, vengan, ¡por qué no bailamos! Que quiere ser capitana de la tropa dragonesa. La virgen del pilar dice, no quiere ser francesa. Que quiere ser capitana de la tropa dragonesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!